Esta es la alcachofa, es una planta hermosísima y es parte de la familia de las compuestas como la lechuga, el girasol, el cartamo, la manzanilla, la dahlia, la cinia y el crisantemo. Normalmente se conoce también como la alcaucilo, el arichoc acá en Estados Unidos y pues su nombre científico es la cinara escolimusmus. Ahora, tiene las propiedades muy importantes, mirenla muy bien porque de pronto ustedes no la reconocían o no la conocían anteriormente, la alcachofa. Pero si ustedes han tenido problemas de anemia, de raquitismo o conocen personas que tengan problemas también de diabetes, enfermos hepáticos y de la vesícula biliar, les voy a enseñar cómo es que esta planta nos va a ayudar mucho. Es que tiene mucho hierro, tiene muchas propiedades muy buenas y también obviamente ayuda a bajar la presión arterial, es un aperitivo muy bueno, es digestiva y es diurética. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes oigan la palabra hepático, hepático es que viene del hígado, hepatos, hepatos es en griego.